¿Qué es la corrupción de los impuestos de los ciudadanos? La corrupción hace que los costos de manejar estas instituciones se dupliquen, se tripliquen, se cuadrupliquen por alterar el costo de las cosas. Así que la corrupción es una cosa que viene tanto tiempo que nadie la ha combatido. Todos lo permiten, todos los gobiernos que hemos tenido lo permiten. Bueno, es que eso sería lo común y corriente de todos. ¿A quién se le hace y qué confianza hay de que le van a dar un seguimiento a esto o lo van a agarrar a uno como enemigo de alguien? Yo creo que eso hay que denunciarlo, pero generalmente se denuncia contra los pequeños, la corrupción tiene algunos empleados pequeños, no a los grandes. Nadie audita a nadie con los fondos que pagamos. Entonces denunciar eso es perder el trabajo para empleados honestos y eso no se usa. Así que estamos mal porque no hay un ejemplo de honestidad que venga de arriba para abajo.